Estamos a nada de despedirnos del primer mes de este 2019 y Moni Vidente preparó los horóscopos de este 30 de enero. Como todos los días, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries esta mitad de semana te verás un poco presionada por tu falta de capacidad para socializar, la solución está en tus manos. Recuerda que los celos representan sentimientos negativos que no aportan nada positivo a la relación, aprende a dejarlos de lado. Tauro día especial para seguir con tus metas, recuerda que la constancia y la disciplina son dos armas que siempre estarán de tu lado. Procura no ser indispensable en un cargo determinado porque si no jamás podrás salir de él, asegúrate en tu empleo, pero siempre muestra que puedes aspirar a más. Géminis este miércoles deberás enfrentar ciertos problemas que vendrán a causa de chismes y comentarios malintencionados, no pierdas la razón. Lograrás grandes diferencias a la hora de encarar nuevos proyectos laborales y los enfrentas con optimismo, no hay nada mejor que hacer las cosas con amor y dedicación. Cáncer este día te será difícil dejar las distracciones debido a que tienes varias inquietudes a nivel sentimental, lo mejor es que vayas despacio. Hoy entenderás las consecuencias de ciertos errores que has cometido en tu trabajo, deberás tomar la medida responsabilidad hacia eso. Leo este miércoles habrá algunas tensiones por culpa de situaciones ajenas a ti, evita tener arranques de enojo y peor aún, que te enfrasques en discusiones. Existen decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera, por lo que debes ser muy cuidadoso en cada una de ellas. Virgo esta mitad de semana vivirás una amarga experiencia de alguien que creías que era tu amistad, que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con las personas que eliges. Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir, es el momento ideal para las primeras citas. Libra aprende a entender que las personas se les conoce por lo que son y no solo por la primera vista, no desestimes a nadie por hacerlo. Solo porque tú no pienses en tus problemas no significa que hayan desaparecido, si dejas las cosas a medias podrían agravarse si no lo resuelves. Escorpión tu constante cinismo se verá potenciado y esto te generará algunas dudas en lo que hagas al punto de explotar, cuida tus palabras para evitar pleitos. La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo de forma ideal y este miércoles tendrás un rendimiento que ni tú te lo podrás creer. Sagitario no utilices viejas rencillas y recuerdos para medir nuevas situaciones, recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones. Estás pasando por una temporada complicada en tu vida, pero no te asustes, es parte de un ciclo que una vez cumplido, te brindará grandes satisfacciones. Capricornio este miércoles te revelarán algunas verdades que te harán caer en un lapso de reflexión, recuerda que la vida nunca deja de sorprender. El choque con algunos compañeros dentro de tu trabajo será inevitable, procura medir tus palabras para evitar que la situación se te salga de las manos. Acuario la experiencia llega en los momentos menos pensados y en ocasiones, aparece de la forma más extraña, esto te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. No es fácil alcanzar la cima, pero lo realmente complicado es mantenerte en ella, deberás poner todo de ti si pretendes ser el mejor. Piscis este día se te renovarán muchas ilusiones y comprenderás la necesidad de convivir por más tiempo con tus seres queridos. Si has juzgado equivocadamente a un amigo, disculpe y talavoz de ya, pues mañana será muy tarde, reconocer nuestros errores es señal de madurez. Con información de Moni Vidente y la verdad, foto de la verdad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.